... Nosotros estamos encantados con la presencia de la delegada del Gobierno en esta reunión que hemos solicitado nosotros como ayuntamiento... ...además con una celeridad enorme porque creo que solicitamos la reunión el viernes con llegada del escrito el lunes... ...hoy es miércoles y está aquí y queríamos tratar todos los asuntos interesantes para esta sociedad... ...algún temita pendiente y ponernos a disposición de la delegación del Gobierno para todo aquello que crea que puede ser posible colaborar con la ciudad de Linares... ...con el ayuntamiento de Linares, con esta corporación y también pedirle la colaboración de todas y cada una de las delegaciones del Gobierno... ...de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén para poder dinamizar cuanto antes mejor todo el tejido socioeconómico de la ciudad... ...y poder empezar a trabajar desde el minuto uno en plena colaboración con ellos. Como acaba de decir la delegada a dinamizar el tejido socioeconómico de la ciudad. Nosotros tenemos muy claro que es lo que hay que hacer, les vamos a pedir colaboración a la delegada... ...por ser la representante de la Junta de Andalucía en esta provincia y porque necesitamos trabajar con varias administraciones... ...para poder poner en marcha las ideas que tenemos. Entonces, eso es ahora mismo lo prioritario y es lo que vamos a poner encima de la mesa. Para mí es un placer, estoy encantada de estar aquí en la ciudad de Linares. Además, como verán, perfectamente y muy bien acompañada... ...por su alcalde y por su segunda tenente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno. Bueno, como ha dicho el alcalde, una petición formal por parte del nuevo equipo de Gobierno para mantener una reunión... ...en este caso con la primera visita institucional de la delegada del Gobierno a la ciudad de Linares... ...y yo les tengo que decir que es el segundo ayuntamiento que visito. Una vez han transcurrido los comicios municipales... ...he visitado el ayuntamiento de Jaén como ayuntamiento de la capital de la provincia... ...y el segundo, como no podía ser de otra manera, es la ciudad de Linares por ser el segundo municipio más grande de la provincia... ...por lo que aporta Linares a la provincia de Jaén, porque son muchas las cuestiones pendientes... ...que tenemos que tratar con el nuevo equipo de Gobierno. Y yo siempre lo digo, siempre que visito a cualquier ayuntamiento... ...y a cualquier alcalde. Yo vengo a tender la mano, a ponernos a disposición, en este caso, del alcalde... ...y de ese nuevo equipo de Gobierno para empezar a trabajar en el futuro de Linares. La lealtad institucional va a estar por encima de cualquier cuestión. Aquí no se trata de partidos políticos. Aquí se trata de administraciones que debemos de trabajar por y por el interés y para el interés de los linarenses. Y por eso está hoy aquí la delegada del Gobierno en representación de la Junta de Andalucía. Saben que son muchos los temas que tenemos que tratar. Saben que son muchas las cuestiones que hay pendientes. Saben que Linares tiene una situación que ha atravesado muchísimas dificultades. Esa tasa de paro siempre ha sido unas cifras muy alarmantes. Y para eso estamos. Para empezar desde hoy, en esa colaboración, en ese trabajo conjunto de ambas administraciones, vamos a estar cogidos de la mano. Vamos a ir hasta el último rincón donde haya que ir. La Junta de Andalucía, la primera, en colaboración con este nuevo equipo de Gobierno. De la mano de su alcalde vamos a desatascar aquellos proyectos que hay, que entendemos que ya es hora de que se pongan en marcha. Vengo a escuchar qué es lo que quiere el alcalde y el nuevo equipo de Gobierno, cuál es el modelo de ciudad que quiere, dónde quiere ponerle el acento y dónde tenemos que empezar a trabajar desde ya. Por lo tanto, reiterar mi agradecimiento, alcalde, a que en el día de hoy me recibáis aquí, en el ayuntamiento. Al final, yo siempre digo que las instituciones, en concreto los ayuntamientos, es la casa de todos, de todos los linarenses. Así que no había mejor sitio que estar aquí para tratar esas cuestiones. Y nada, que nos ponemos a trabajar desde ya, que vamos a trabajar por y para los linarenses. Y que juntos vamos a hacer grandes cosas, el ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, no solo la mano tendida de la delegada del Gobierno, sino de todos los delegados territoriales, por supuesto, que son los representantes de las distintas consejerías. Y aquí vamos a poner el acento, siempre se ha dicho, Linares era prioritario para la Junta de Andalucía, antes, ahora y en el futuro. Y para eso estamos, para empezar a trabajar, para empezar a resolver cuestiones y que cuanto antes la situación de Linares se revierta, Linares ocupe el lugar que le corresponde. Y en Linares tengamos que dar cifras de generación de empleo, de generación de riqueza, de atracción, de inversiones, que al final es lo que todos queremos.